¡Somos los planetas grandes y redondos! Soy el más cercano al sol. Soy Mercurio, Mercurio. Soy siempre el más brillante. Soy Venus, Venus. Y yo soy tu planeta. Soy la Tierra, la Tierra. Soy el planeta rojo. Soy Marte, Marte. Soy el planeta más grande. Soy Júpiter, Júpiter. Soy el planeta de los anillos. Soy Saturno, Saturno. Yo tengo 27 lunas. Soy Urano, Urano. Yo estoy hecho de gas. Soy Neptuno, Neptuno. Soy el más lejano al sol. Soy Plutón, Plutón. Somos los planetas grandes y redondos. Por el espacio volamos todos. Somos los planetas grandes y redondos. Por el espacio volamos todos. ¡Vamos a nadar! ¡Sí! ¡Tengo calor! ¿También tú? ¡Vamos, Wookie! ¡También puedes venir! ¡Vamos, chicos! ¡Seguro! Nadando voy. Nadando voy. Muy fresco estoy. En la alberca nadamos. ¡Todos adentro! ¡Qué calor! Ya ven aquí. Nadar te hace sonreír. Puedo de lado nadar. ¡Incluso flotar! ¡Genial! Puedo ir muy rápido como un bote de motor. Aire hay que tomar. ¡Yo conté hasta diez! Yo me sumergí. Y lo haré otra vez. ¡Otra vez! ¡Vamos a nadar! ¡Muy fresco estoy! ¡En la alberca nadamos! ¡Qué calor! ¡Ya ven aquí! ¡Nadar te hace sonreír! ¡Voy nadando! ¡Mírami! ¡Bueno, chicas! ¡A todos salpicaré! ¡Olas gigantes yo haré! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es! ¡Eso lo es! ¡Puki patalea! ¡También él nadará! ¡También él nadará! ¡Es una belleza! ¡También él es! ¡Puki patalea! ¡Puki patalea! ¡Muy fresco estoy! ¡En la alberca nadamos! ¡Qué calor! ¡Ya ven aquí! ¡Nadar te hace sonreír! Me encanta chapotear, es verano, ay Y en el agua nos vamos a limpiar Correciones de nado, aprendiendo estoy En el agua yo voy a jugar, pelotas rebotar Todos muy felices, están tomando el sol Nadar es de lo mejor, que divertido es hoy Nadando voy, muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí, nadar te hace sonreír Nadar te hace sonreír Estoy segura que sí ¿Dónde está mi pelota? Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pumbadis Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas Eso es correcto chicos, cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... Nuestra favorita, fruta ¡Hey miren! En plátano soy yo, soy amarillo y rico sí Les fascino a los monitos, su favorita soy yo De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! ¡Salé! Hola soy la naranja ¡Un árbol me vio crecer y hacen jugo conmi... Tengo vitamina C ¿Qué tal? Soy la manzana Si quieres fibra, ven a mí Vengo en varios colores Y rica soy en el pie De frutas te contaré lo que sé Para ti muy bueno es conocer Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré Hola, soy aguacate Un vegetal, muchos creen que soy Soy fruta como las otras Y una semilla tengo ¡Hola! Soy una piña Muy tropical siempre he sido yo Puntiagudo es mi peinado Y me comen en trozos De frutas te contaré lo que sé Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré ¡Hola granjeros! Vamos a conocer al señor señal de tránsito Queremos hablarte ¡Dinos qué hacer! ¡Dinos qué hacer! ¡Cuándo avanzar! ¡Cuándo avanzar! ¡Y cuándo parar! ¡Y cuándo parar! ¡Si ves el rojo debes parar! ¡Te detendrás! ¡Te detendrás! ¡Si ves el rojo debes parar! ¡Con el rojo te detendrás! ¡Si ves el rojo debes parar! ¡Te detendrás! ¡Te detendrás! ¡Si ves el rojo debes parar! ¡Con el rojo te detendrás! Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuándo parar Y cuándo parar Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Gracias, señor señal de tránsito Ha sido de mucha ayuda ¿No es cierto, granjeros? Nos vemos pronto Nos vemos pronto